Muy buenas noches, vengan todos ustedes, amigos de la Auditoria. Bienvenidos al Silvatazo Inicial. Estamos arrancando con mucha, mucha tela de dónde cortar. Suficiente para derrotar a un equipo que juega peor que el Puebla del Alcamón. Si apuesto, pierdo todas. Y si no apuesto, mi equipo de todas maneras no gana. Quiero deportes.